La Perla de Oriente, Ceilán, la lágrima de la India. Más allá de cómo llames a Sri Lanka, una cosa es segura. Este hermoso país tiene tradiciones únicas que no verás en ningún otro lugar del mundo. Aplastar cocos, celebrar la luna nueva, hoteles sin camas. Esas son solo algunas gotas en el océano. Comencemos con... Número 14. Celebrar la luna llena. Todas las lunas llenas, o pollas, son festividades oficiales, lo que transforma a Sri Lanka en el país número uno en cuanto a frecuencia de celebraciones. Cada uno de estos pollas mensuales tiene su propio nombre, y obviamente las fechas cambian todos los años. Esta tradición es una forma de conmemorar eventos importantes en el budismo. Por ejemplo, el Poya de Enero se celebra para recordar la primera de las tres visitas de Buda a Sri Lanka, y el de Mayo conmemora su cumpleaños, la iluminación y la llegada al Nirvana. Número 13. Sacudir la cabeza como señal de acuerdo. Cuando le preguntes a alguien en Sri Lanka si habrá un buen clima ese día, y te responda sacudiendo la cabeza, no quiere decir que se acerque una tormenta. De hecho, es lo opuesto. Significa, sí, será un bonito día. En el contexto de este ejemplo claro está. De hecho, los Sri Lankenses no solo mueven la cabeza de un lado a otro, sino que la agitan, formando un ocho en el aire. Un movimiento corto también es una forma de decirle hola a alguien que pasa. Y, cuando es más enérgico, significa sí. No es sencillo hacerlo bien, así que mejor practica. Número 12. Una palabra para muchas emociones. El Sri Lankés Aiyo es una palabra informal bastante peculiar. Ha sido reconocida oficialmente por el diccionario Oxford, pero darle una definición no es tan sencillo como podrías creer. Si le preguntas a 10 nativos qué significa, probablemente recibas 10 o más respuestas diferentes. Aiyo es súper versátil y puede expresar cualquier cosa, desde alegría hasta pena, desde lástima hasta desagrado, desde emoción hasta ira. Así que, cuando hables con un Sri Lankés, desliza un Aiyo casualmente. Quedará impresionado. Número 11. Beethoven señala la hora de desayunar. Si vas a Sri Lanka, oirás para Elisa de Beethoven en las calles cada mañana. Los camiones de pan, o tuk-tuks, la designaron como su melodía por alguna razón. En cualquier caso, cuando los nativos la oyen, saben que las panaderías sobre ruedas se acercan al vecindario. Me recuerda a la canción de los camiones de helados en Estados Unidos. Número 10. El lugar en donde nació la canela. Puede que se haya hecho popular gracias a los antiguos egipcios, pero la primera canela del mundo proviene de los cerros centrales de Sri Lanka. La isla sigue siendo el exportador número uno del mundo. Y hay ocho tipos en el país. La próxima vez que le agregues sabor a tu comida o a tu café con canela, no olvides agradecerle a los sri-lanqueses. Número 9. La locura de marzo. El críquet es más que solo un deporte en Sri Lanka. Es un estilo de vida. Y por supuesto, es un pasatiempo para millones. Desde niños de escuela hasta sus abuelos. Mientras en Estados Unidos se vuelven locos por el baloncesto, la locura de marzo en Sri Lanka es el momento del gran juego. Diversas escuelas compiten para convertirse en el gran campeón de críquet. Y todo el país observa los juegos. Pero no solo se trata de una competencia. El espíritu es contagiosamente inspirador. Si decides visitar este sitio en marzo, oirás cantos y verás desfiles y banderas por todas partes. Por más que no te guste el críquet, estoy seguro de que disfrutarás de los espectáculos, las tardes de jazz y los festivales de compras que se organizan a la par del torneo. Número 8. Solo comen afuera en ocasiones especiales. Si estás acostumbrado a almorzar con tus colegas o a encontrarte con tus amigos los viernes en un restaurante, asumo que no estás en Sri Lanka. Ahí, comer afuera está reservado para ocasiones especiales, como los cumpleaños, los aniversarios o algún logro importante. No es que no haya restaurantes. De hecho, tienen varios y la comida ahí es asombrosa. Lo que ocurre es que las mamás srilanquesas conciben la cocina como su privilegio. Inclusive se despiertan a las 5 a.m. para prepararles el almuerzo a sus familias. Número 7. Hoteles sin cuartos. Imagina esto. Estás viajando por Sri Lanka y, después de un día exhaustivo de recorridos, vas a un hotel y pides un cuarto, solo para recibir una sonrisa y un menú en su lugar. No es que no te hayan entendido. Lo que ocurre es que no todos los hoteles de Sri Lanka tienen un lugar en donde dormir. Ahí, muchos restaurantes, cafeterías y bares son llamados hoteles. Nadie sabe muy bien la razón, pero hay una teoría. Hace un tiempo, los hoteles eran los mejores lugares si buscabas comida deliciosa y servida de manera preciosa. Así que se los asociaba con comer afuera. Así que antes de pedir una habitación, asegúrate de que el hotel también cuente con instalaciones para dormir. Número 6. Un negocio de té muy serio. Si eres un ávido bebedor de té, hay buenas posibilidades de que te encuentres con una porción de Sri Lanka todos los días. El país isla está cuarto en la lista de las naciones que más té exportan, generando 721 millones de dólares solo en 2018. Así que sí, el té es la exportación más grande de Sri Lanka, con una industria que emplea a más de un millón de personas. El primer té fue comprado de China a Sri Lanka por los británicos en 1824. Y en aquel entonces, la isla era conocida como Ceilán, que básicamente se convirtió en un sinónimo de té. Los nativos comienzan el día con él y vuelven a beberlo cerca de las 4 de la tarde. Esas son al menos dos tazas diarias. Y no hay un máximo. Número 5. Con el poder del agua. La hidroelectricidad solía representar el 50% de las fuentes de energía de Sri Lanka. Y, aunque ahora está cerca del 20%, sigue siendo impresionante. Esta fuente de energía acuática es posible gracias a las cataratas, los ríos y las lluvias abundantes del país. Número 4. El árbol de Navidad más grande del mundo. Uno esperaría que un lugar invernal como Finlandia tuviera el récord del árbol de Navidad más alto del mundo. Pero no. Este fue registrado en el libro de Guinness de Récords Mundiales en Sri Lanka, en 2017. Medía 72 metros de alto y estaba hecho de metal y madera. Además, incluía 600.000 luces LED, que se encendían por las noches. Parecía más una nave espacial que un árbol y el país tuvo que gastar unos 80.000 dólares para crearlo. Número 3. Aplastar cocos. ¿No? Calabazas no. Cocos. Cualquier Sri Lankés puede romper un coco. Cosa tan sencilla para ellos como atárselos a los zapatos. Aplastarlos tiene un simbolismo profundo y puede ayudarte en diferentes situaciones. Si es que crees en eso, pueden ser pedidos positivos, como querer que tu equipo deportivo gane, o negativos, como castigar a tu enemigo. Incluso hay un ritual especial para la buena suerte y otro para atraer la mala. Lo más importante es no confundirlos por error. Número 2. El primer país con una primera ministro mujer. En julio de 1960, Sirimabo Bandaranaike se convirtió en la primera gobernante de un país en todo el mundo. Fue reelecta dos veces y continuó en su cargo hasta su renuncia en el año 2000 por razones de salud. Número 1. A quien agradecerle por la palabra Serendipia. Sri Lanka fue conocida en otros países como Serendip, para los árabes y los persas. En 1754, el escritor inglés Horace Walpole aprendió esta palabra cuando leyó el título de un cuento de hadas persa, Los tres príncipes de Serendip, y le encantó. Los príncipes de la historia realizaban aciertos por pura fortuna y descubrimientos inesperados, pero importantes. El escritor le agregó un final a la palabra, y pronto llegó al español bajo la forma de Serendipia. Dime, ¿te gustaría visitar Sri Lanka? ¿O acaso ya has estado ahí? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes más videos increíbles para que conozcas el lado genial de la vida.